Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar en este canal nuevamente. Gracias por ver este contenido. Hoy vamos a hablar de una denuncia que viene haciendo una senadora muy juiciosamente desde hace un tiempo considerable y que ha sido bastante complicado, de hecho, hacerlo. Realizar esta denuncia, hablar con las personas que están haciendo la denuncia y es, ustedes saben, el tema del acoso sexual dentro del Congreso de la República. Ella ha estado al frente de varias denuncias, ya nos va a contar exactamente cuántas ha recibido, pero hay una muy puntual en contra de una persona bastante poderosa dentro del Congreso, que también nos va a contar quién es, y por supuesto, las dificultades que ha tenido en el camino debido a ese poder que tienen los victimarios dentro del Congreso. Senadora María José Pizarro, muchísimas gracias por estar en este canal. No, muchísimas gracias a ti, María Camila, por la invitación, a todas las personas que nos siguen en vivo, un gran abrazo. Rompamos el silencio en esto que te acompañamos. Es la campaña que usted hace desde hace un tiempo y, precisamente, en las últimas horas, pues usted dio una rueda de prensa y dijo, mire, sigue el tema del acoso dentro del Congreso de la República y hay, es acoso sexual y acoso laboral también. Y hay una denuncia puntual en contra de Jorge La Verde, que es el secretario de la Comisión Sexta del Senado. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Pues bueno, nosotros recibimos en el marco de la campaña y, precisamente, a través de una denuncia que ya había hecho un medio de comunicación, el testimonio de una mujer que narra, pues, precisamente, una situación bastante difícil en el sentido de que ella habría sido acosada sexualmente, pero también acosada laboralmente en el tiempo que ejerció y que tuvo un contrato con la Comisión Séptima del Senado de la República. Esto, pues, por supuesto, es un testimonio que ella ha pedido, sea un testimonio anónimo y, por supuesto, también nos pidió de manera enfática que no quería presentar la denuncia ante la Fiscalía. Lo que sí es que el testimonio, pues, nos permite ejemplificar varias de las situaciones que se viven en el Congreso de la República, pero que se viven también por fuera del Congreso de la República. Quiere decir que viven mujeres, a lo mejor, en su entorno laboral, mujeres periodistas, mujeres en sus hogares, mujeres en las calles, es decir, una situación de presión y de acoso, ¿no?, en las calles, en el transporte público. En este caso en concreto, pues, por supuesto, hay un temor a enfrentar los poderes que se mueven. Lo que sucedería también frente a un jefe, es decir, cuando un hombre tal vez ejerce un poder indebido sobre una mujer para obtener otro tipo de relación, poderse acercar de una manera, cuando se naturalizan límites que deberían estar establecidos, en el sentido de que una relación entre empleado y empleadora, pues, no pueden haber calificativos como churra, hermosa, qué bonita estás, etcétera, porque estamos hablando de una relación laboral y no de una relación sentimental, que, por supuesto, el consentimiento se da únicamente si la mujer acepta, si no, pues, sencillamente no hay consentimiento. Así, a veces, pues, digamos, se interpreten de manera errada los mensajes, y ahí podríamos poner el caso claro de lo que acaba de suceder con el director técnico de la Español. Ella dice, no es consentido, él dice, sí fue consentido, lo cierto es que ella afirma, no fue consentido, es decir, yo no quería dar ese beso. Y lo mismo puede suceder en otras relaciones. Y, finalmente, que cuando la persona decide no ceder ante cualquier tipo de presión, pues, básicamente vienen, vamos a decir, retaliaciones de tipo económico. Entonces, te tienes que ir ya, te empiezo a bloquear el espacio, y, en este caso, pues, ella denuncia que, finalmente, no se le terminó de pagar su contrato. Pues, por supuesto, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia, y allí, pues, bueno, ya veremos si, ya que ella no quiere poner la denuncia, porque en el resto de los casos, si ahí sí se han presentado las denuncias, pues, la Fiscalía iniciará o no una investigación de oficio. Este testimonio anónimo, por supuesto, que usted recibe, es de una mujer que sigue trabajando actualmente en el Congreso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si ella sabe de otras personas u otras mujeres que han sido víctimas también de la misma persona. Pues, mira, la chica, la mujer que nos dio su testimonio anónimo ya no trabaja en el Congreso de la República, ella misma sí lo comentó, ella decidió no denunciar, recibir tratamiento psicosocial por fuera y empezar una nueva vida por fuera del Congreso de la República. Por supuesto que esto deja un sinsabor, porque para todas las mujeres, pues, trabajar, si tú tienes la aspiración laboral de trabajar allí, pues, por supuesto que es una gran oportunidad, pero, por supuesto, la fortaleza de no ceder ante las presiones y de seguir con su vida normal. Ahora, en este momento, todos los presuntos acosadores, porque estamos hablando de nueve casos que nosotros hemos recibido, de esos nueve, ocho, ya han presentado las denuncias. Las denuncias, por supuesto, las adelanta la Fiscalía General de la Nación. Hay algunas que se encuentran en etapa preliminar. La verdad, pues, ahí es instar al Fiscal General de la Nación, instar a toda la Fiscalía, quienes tienen casos por abuso y por acoso sexual, a que avancen estos casos, que se puedan enviar un mensaje contundente. Hoy estamos hablando de cifras que son alarmantes. Estamos hablando de un 88% de impunidad en los casos de abuso sexual contra mujeres, del 99% de impunidad casi en los casos de abuso sexual contra menores. Y estas cifras, pues, por supuesto, tienen que alarmar una sociedad que busca, pues, digamos, eliminar un flagelo que padece. Cuando cada 20 minutos un menor es abusado, pues, por supuesto, y tenemos unas cifras de impunidad tan altas, creo que es el momento de que la Fiscalía pueda también revisarse, revisar cuáles son sus procedimientos, por qué se desiste de las denuncias, por qué, básicamente, la impunidad termina cobijando a quienes han perpetuado algún tipo de delito sexual. Según el testimonio, para saber un poco, porque ella decide, digamos, de una u otra manera hacerlo público, ella mantenerse en el anonimato, pero hacerlo público y entregárselo a ustedes. Según este testimonio, ella, aparte de que no le pagaron su contrato, ¿también recibió acoso sexual del señor Lavalda? Sí, sí, sí. Ella, en su testimonio, la víctima, pues, narra cómo en algunos momentos tuvo que trabajar hasta altas horas de la noche, recibía comentarios que no eran apropiados en una relación empleado, empleador, empleada, y, finalmente, pues, cómo se dan toda una serie de situaciones que, por supuesto, configuran acoso sexual. Como te digo, pues, por supuesto, este es un testimonio anónimo y será la fiscalía la que determine si abre o no abre una investigación de oficio porque la víctima ha decidido no presentar una denuncia. Por supuesto, vuelvo y repito, el señor La Verde, pues, tiene derecho a la presunción de inocencia al debido proceso y eso, pues, por supuesto, ya no está en competencia mía ni de la implementación del protocolo, sino de las actuaciones que él pueda hacer para esclarecer su nombre o de las investigaciones de oficio que realice la fiscalía. ¿Y él se ha acercado a hablar con ustedes o no? Nada que ver. Sí, ayer tuvimos un momento en el que él pudo explicar su versión en una reunión de vocerías que teníamos en el Senado de la República. por supuesto que se escuchó su versión como se escucha la versión de la víctima y hoy, en el día de hoy, pues, el Senado de la República esperamos la mesa directiva también y la Junta de Voceros emita un comunicado. En eso se está trabajando. Es importante aclararte que quien queda al frente del protocolo a partir de este momento es la representante Carolina Giraldo. Tal y como quedó establecido en la resolución que adoptó el protocolo mediante la cual se adopta el protocolo por parte del Congreso de la República, es la presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer quien tiene a su cargo la implementación del protocolo y, como sabes, yo ya no soy la presidenta, ya se eligió una nueva presidenta que es Carolina Giraldo del Partido Verde, una representante de la Cámara muy comprometida con las violencias basadas en género, con superar la desigualdad histórica que padecemos las mujeres y, por lo tanto, es ella quien recibirá este y los casos que vengan en adelante. ¿Cómo es el protocolo en la actualidad en el Congreso? Tal vez nos puede contar un poco si hay una mujer que está siendo víctima de algún tipo de violencia de género ella lo primero que tiene que hacer es denunciar ante esta comisión etcétera y se empieza a hacer el proceso pero a ella por ejemplo si está siendo víctima de su jefe la cambian de dependencia de inmediato o cómo es el protocolo ¿cómo es? lo primero es que la persona que las víctimas tengan un canal seguro y confidencial al cual asistir estamos en un escenario de poder donde se pueden mover presiones de todo tipo y lo más importante es que podamos cuidar el carácter reservado de los testimonios que recibimos y que las personas se sientan en un espacio o en un entorno de seguridad es decir que no por su denuncia van a perder su trabajo que no por su denuncia van a recibir cualquier tipo de presión sino todo lo contrario que ellas pueden avanzar tranquilamente en el momento en el que se recibe la denuncia inmediatamente se brinda atención psicosocial o la posibilidad de recibir atención psicosocial en este momento nos encontramos en un bache porque los contratos de prestación de servicio del Congreso de la República no han salido y por lo tanto el equipo técnico que acompaña la implementación del protocolo no está contratado en este momento es uno de los esfuerzos en los que ando como parte de la mesa directiva que podamos nuevamente tener el equipo contratado la persona recibe acompañamiento psicosocial este acompañamiento psicosocial lo recibe todo el tiempo que la persona considere es necesario y también la posibilidad de acompañamiento jurídico que quiere decir esto que un equipo especializado en violencias basadas en género tanto en el ámbito psicosocial como en el ámbito jurídico la acompaña en el caso de que ella decida presentar la denuncia y la acompaña en términos procedimentales en los espacios internos es decir si se quiere presentar alguna queja ante la procuraduría ante la oficina de control interno por supuesto en algunos casos nosotros hemos revisado y esto depende de de la actuación de los jefes muchas veces los jefes mismos han tomado la decisión de sacar a estas personas mientras se aclara esa situación el caso por ejemplo de la senadora Paola Holguín uno de sus asesores tenía denuncias por acoso y por abuso sexual ella misma decidió apartar a esta persona de su cargo las denuncias se encuentran en la fiscalía otros por ejemplo se les han cancelado los contratos como es el caso de John Jairo Uribe del canal congreso o el judicante que sencillamente sale del congreso y inmediatamente se busca proteger a la víctima por supuesto que nosotros esperamos la actuación también en justicia no cometer ningún tipo de arbitrariedad y por eso es que existe un protocolo que existe una ruta en la que pues por supuesto no se violen los derechos de ninguna de las partes exactamente y eso quiere decir que cuánta gente ha salido del congreso cuántos funcionarios han salido del congreso por temas por ese tipo de denuncias ¿tres? bien pues sí lo importante además es que lo que usted dice que no solamente se haga justicia dentro del escenario del congreso sino que la fiscalía pues actúe muchísimas gracias senadora María José Pizarro por haber estado acá por ponerle el ojo a estas denuncias porque sabemos que hay un gran muro de silencio allí por precisamente esa relación de poder que hay no solamente en este escenario sino en los distintos escenarios que hay cuando pasan este tipo de situaciones y de denuncias de acoso sexual y laboral muchísimas gracias no a ti María Camila de verdad muchas gracias a los medios de comunicación como tú dices la situación y denunciar estos casos no es sencillo ni para las víctimas por supuesto tampoco para quienes estamos comprometidas en velar por espacios seguros para las mujeres tenemos que enfrentar múltiples obstáculos y ahí el acompañamiento de los medios de comunicación ha sido fundamental porque han estado ustedes siempre atentos siempre alerta a poder retransmitir cualquier denuncia cualquier situación que se ha presentado en medio de la implementación del protocolo así que un agradecimiento a ustedes también a todos y a todas muchísimas gracias por haber estado hasta el final de este video para la gente que no se ha suscrito es importante que lo hagan ya que vayan acá hay un botón rojo y le ponen y le dan clic a suscribirse y pueden activar la campanita que les indica cuando hay un nuevo video yo estoy interactuando permanentemente con ustedes así que está bien importante también que puedan dejar cualquier comentario a este video muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad chau chau